¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo, el cuadragésimo primero, que se me olvidó en el vídeo anterior, es decir, que llevábamos ya 40, el cuadragésimo primero a esta partida, Puzzle Quest, The Legend Returns, nos encontramos en Hilarie, antesala de los reinos de la guerra, nos encontramos con un personaje que nos estuvo comentando que, digamos que Hilarie era la última fortaleza antes de que... de que los reinos de la muerte de Vayne atacaran. Estaba el paso de Gormac, que, bueno, pues estaba bloqueado. De todas formas, los reinos de la guerra y los reinos de la muerte estaban, digamos que eran coleguillas, luego pasó lo que pasó y uno troceó al otro en 101 trozos, pero bueno, eso es lo de menos. Y entonces hemos empezado a defender Hilarie de los ataques de los enemigos y luego hemos estado en la torre del guardián de la calavera y luego hay otra más, que es la del guardián de hielo, creo que se llamaba o algo así. Y por último, lo que hemos hecho ha sido terminar la historia de Sirius Dark Hunter con Liandra. Hemos ido a ver a Liandra otra vez más, ha intentado que nos uniéramos a... bueno, Sirius, que se uniera a ella, esta vez de una manera un poquito más heavy. Si no era por las buenas, era por las malas. Hemos entrado en combate, hemos acabado con ella, hemos creado, o sea, la hemos quemado, hemos creado cenizas y se la hemos entregado a su padre. Al final, súper triste, no queremos volver a vernos y me has hecho mucho daño y ojalá te caiga una maldición y ojalá y que sí. Bueno, muchas cosas tristes para el final de esta historia, que era imposible que saliera bien. O sea, estaba clarísimo que íbamos a liarla. Entonces, seguimos con la defensa de Hilarie y veremos a ver cómo continuamos la historia. Vamos a seguir defendiéndonos. Esta vez contra un caballero maldito, que ya nos hemos enfrentado a uno de ellos. Y como siempre, Sirius haciéndonos un muy buen papel. A ver, un buen papel. Hay que cogerlo un poquito con pinzas porque al fin y al cabo nos da 100 puntos. O sea, le quita al enemigo 10 puntos de vida. Tiene 234 y nosotros hacemos 18 por golpe. Bueno, pero se le agradece el gesto, ¿vale? Hay otros que los tenemos en el equipo y hacen bastante menos. En el juego original, lo que era simplemente el Challenge of the Warlords, teníamos una... Teníamos un... A ver, yo conseguí sacar 9 aliados. Que son... Bueno... Es que, claro, ahora mismo de memoria no sé decir los 8. Pero si me paro a pensar, a lo mejor sí que los saco. Pero digamos que aquí en este juego hemos conseguido como 3 o 4 más de momento. Y claro, esto ya nos ha roto un poquito los esquemas. Porque en el otro juego simplemente teníamos que elegir a un personaje que no estuviera a nuestro lado. Con eso nos sobraba. Pero ahora tenemos que elegir a 3 o 4 que no estén con nosotros. Así que siempre tenemos que ver quién es el menos útil para la zona en la que estamos. E ir moviéndonos, ¿sabes? Teniendo en cuenta de que al que dejamos atrás lo dejamos en un punto concreto. Cuando lo echamos de la banda se va a su punto de origen. No se queda por ahí pululando y lo podemos meter y sacar cuando nosotros queramos. No, no, no. Si queremos volver a tener a ese tipo en el equipo, a ese personaje en el equipo, tenemos que volver otra vez a su... a la posición anterior. Amarilla de arriba. Ah, la amarilla de arriba. Como siempre, el rojo brilla por su ausencia. El mana rojo me la juego aquí. Ahora sí hemos conseguido mana rojo. Es que la mejor forma, en serio, la mejor forma de conseguir mana rojo es que se nos vaya la olla completamente y decir, venga, a tomar por saco. Vamos a... Vamos a ir a por... A destruir todas las amarillas y todas las azules y al final termina cayendo. No sé cómo hacer esto. O sea, sí sé cómo hacerlo, pero... Me da un poquito de cosa. Porque si sale mal, me llevo una hostia muy gruesa. Oye, qué hostia. Ah, con la espada de Vayne. Claro. Muy bonito, ¿eh? Va, esto hay que hacerlo así. Vale, y ahora sí. Hostias, tenía un 21% de resistencia. Hemos estado muy cerquita de cagarla. Pero bueno. Y ahora terminamos con mi ataque preferido, que es el de lanzar hacha. Que también me lo podía haber bloqueado. Es tan puñetero el juego este que un 20% de resistencia a un elemento se convierte casi en un 100%. Y hace que tengamos miedo de lanzar hechizos. Has derrotado la tercera oleada de atacantes. ¿Lo ves, Cyrus? Te dije que encontraría no muertos para que luchases. Parece que has cumplido. Pero ten cuidado. Siento la mano de un argliche tras este ataque. ¿Un argliche? ¿Eso qué es? Nos hemos enfrentado a media docena. Tú verás. Lo que se levanta del cuerpo de un hechicero muerto. Solo he encontrado uno en mis viajes. Mató a mi prometida Liandra y tuve que huir. Son enemigos peligrosos. Mucho más que los demás con los que te hayas enfrentado. Mentira. Bueno, defendemos. Hilari contra un... O sorpresa para nadie. Un argliche. A ver, como tal, como argliche, este es el segundo que nos vamos a enfrentar. Pero Liandra era un argliche. Y había otro más por ahí que nos hemos enfrentado. Creo que había uno que era un protector de runas. Y alguno más por ahí. Eran como jefes, pero que en realidad eran argliche. Son como los liches que tienen habilidades y objetos para crear calaveras. Tienen una resistencia al fuego alto y pueden lanzar el internet. Es que ya lo hemos leído esto. De hecho, me parece que la maga... La maga Avarin... Algo así se llamaba. No me acuerdo ahora mismo. La que estaba abajo, en la zona de la peste, también era un argliche. Y tiene un 25% de resistencia. Y como los liches, normales y corrientes... Bueno, normales y corrientes. Cada vez que le pegamos, saca dos calaveras más cinco. Lo cual hace que sea un festival esto. ¿Para qué queremos un anillo? En serio, en serio. ¿Para qué queremos un anillo que nos genere calaveras cuando... O sea... Hemos quitado 200 puntos de vida y no se ha enterado. Bueno, 189. Que 10 se los ha quitado Cyrus. Es que los liches son facilísimos. Con estos. Lo logramos. Puede que haya un grano de verdad en tus palabras, humana. Quizá podamos ganar esta guerra después de todo. La ganaremos, Elistara. Lo prometo. Vale. Defensa de Hilari. Hilari se ha salvado. Los elfos altos te recompensan por tu ayuda. Hilari se está a punto de unirse a nuestras filas. Y el problema es que tenemos el grupo lleno. Entonces tengo que elegir a alguien para quitarlo. Entonces. Pues. A ver. Uno. Pues fijaos. Ahora mismo los tres que no llevo equipados. Arik. Galnoz. Y Tormenta. Son los tres personajes. Son los tres personajes con los que... Son los tres personajes que se nos han unido. Nuevos. Entonces. Tengo que elegir algún personaje de aquí para quitarlo. Vamos a... Bueno. Y el escudero de Gildor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Pues el escudero es nuevo. ¿Y quién me falta entonces? Yo llegué a tener nueve. Personajes. Y tenemos cuatro nuevos. El escudero es nuevo. Me he dejado alguno por el camino. O Arik si se unía. Hostia. No me acuerdo. Arik yo creo que no se unía. Hostia. No me acuerdo ahora mismo. Yo llegué a tener nueve porque me sobraba uno. O a lo mejor en esta zona se unen dos. Se une la chica esta que viene ahora y otro más. A ver. La cosa es la siguiente. Juraría que Drong tiene todavía más cosas para comer. El escudero de Gildor es bastante útil. Sobre todo cuando los enemigos tienen más ímpetu que nosotros. O más astucia. Flicker no estoy seguro si tiene más. Creo que si tiene más misiones. No estoy seguro. Calcus no hemos terminado la máquina. Patch va a tener más misiones. La princesa Seraphine estoy casi seguro que también tiene misión. Creo que hay un intento para o para matarla o para secuestrarla. No secuestrarla ya la habían secuestrado. Creo que un intento para matarla. Sanspear sigue con su misión. De encontrar un rival. Un oponente digno para morir. Entonces teóricamente tendríamos que quitar a Cyrus Dark Hunter. Es una putada. Pero tendríamos que quitarlo. Hay otros que sirven de menos. Pero más que nada es porque los personajes que tenemos nos dan. ¿Cómo decirlo? Nos dan. Nos aportan algo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y tenemos misiones para ellos. Porque yo que sé por ejemplo la princesa Seraphine me da igual. Calcus. Casi que me da igual también. Etcétera. Flicker. Ayudaba un poquito a los que volaban. O Drone. Que quita 10 puntos de vida a ciertos enemigos. Pero muy poquitos. Ahora sí. Si lo quito. Hay que volver a Galia para luego recuperarlo. Si estuviera seguro de que apareciera. Vamos a ver. Vamos a ver misiones. El tesoro de Patch. Patch invita a Ayan a ver su tesoro. El emperador de Selentius ha enviado. Aquí. Esta es. Legión imperial. El emperador Selentius ha enviado una legión de guardias imperiales. A buscar a la princesa Seraphine y llevarla a Enmau. Anda con cuidado. Esta. Y manada de lobos. Una manada de lobos ha estado terrorizando a los elfos en Tirianin. Debes ahuyentar a los lobos. Esto es. Y luego está la torre del guardián Calavera. Que hay que ayudar a recuperarla entonces. Patch. Ha sido una buena amiga. Una buena amiga. ¿Quieres ver mi tesoro? Las joyas de la corona de Selentia. Me encantaría verlas Patch. Sí. Entonces sígueme. Solo a mí. Te llevaré a allí. Vale. La legión imperial. Con la legión imperial conseguiríamos quitarnos a Seraphine de encima. Y estaría guay. Acabo de hablar con el Istara. Volvéis a tener ese aspecto preocupado. ¿A qué va mal? Los exploradores elfos han divisado una legión de guardias imperiales acercándose por la costa. ¿Guardia imperial? ¿Vuestro padre los ha enviado en vuestra busca? Es un hombre persistente. Pero no tengo miedo. No si vos me protegéis. Princesa, no tenéis que halagarme constantemente para conseguir cosas. Lo siento, es mi naturaleza. ¿Me ayudaréis entonces? Por supuesto que lo haré. Y la manada de lobos. Que simplemente es eso. Una manada de lobos. Me parece que no hay... El legión imperial... Los guardias imperiales andan buscándote en la zona. Deberías tener cuidado. Sí, pueden aparecer en cualquier sitio. Vale, un tumulario. Pues mira, el problema que teníamos con quitar un personaje... Vamos a... A hacerlo desaparecer enseguida. Uh, espera. Esto me interesa. Y esto también me interesa. No, no hombre, no, no hombre, no. Me ha salido un multiplicador. Y me ha jodido todo lo que quería hacer. Tacho, de verdad, ¿eh? Amarillo. Muchísimo verde, ¿eh? A ver, no. No que me la lías, que te conozco. Te veo venir, chaval. Bueno. No. No. Más o menos vamos a tardar lo mismo en llegar a nivel 50. Estamos a punto de hacer 49. Vale, necesitamos el tesoro. No, no, no. Ya no están. Alguien se ha llevado mi tesoro. Tenemos que buscarlas. Esas joyas valen más que toda la ciudad de Yan. Ahora debemos irnos, irnos, irnos. Ahora. A todo lo que queda del tesoro de Patch son unas pocas monedas de oro. Así que... Dinero mal habido. Encuentra el ladrón que robó el tesoro de Patch. Debemos perseguir a los ladrones. Perseguirlos y atraparlos. Atraparlos y matarlos. Tranquilo, Patch. Los encontraremos. Aquí. En la pica. Siga al ladrón. Los ladrones que robaron mi tesoro. Estaban aquí. Aquí. Huellas frescas que llevan a Task. Hora de marcharnos. Voy detrás de ti. Y nos vamos a Task. Ah, vale. Misiones repetidas. Seguimos al ladrón. Mira, más huellas, más huellas. Los ladrones estaban aquí y aquí. Se dirigen a Wered. Vamos. Venga, investigamos adelante. Los atraparemos. Y Wered que está aquí. Creo que lo de los caballeros de Seraphine aparece de vez en cuando. O sea, quiero decir que no hay un punto fijo. Que vamos andando y de repente, pam, aparecen. Así de improviso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo hacer una de 4. Gracias. 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 Porque no me tengo un tirón cuando hace cargas. Pero ostia. Hoy está. y está especialmente está especialmente especialito vamos a ver no me la líes vale, buena ahora ya puedes liarla todo lo que quieras es porque no tengo rojas suficientes es que si no empezaba ya a liártelo otra vez ¿me acordáis cuando es que los liches son muy difíciles tomo el amuleto este de liche que me dio la reina titania, no sé qué, no sé cuántas para combatir contra él, uff, qué difícil que es una puta broma, es lo que es vale y ahora vamos aquí hasta lo de los lobos que esto es otra misión secundaria, lo de los lobos este ya este ya tiene un poquito más de enjundia a ver, no, pero ahí muy bonito muy bien, muy bien se ha enfadado nos hemos estado riendo me he estado riendo de los pobres liches y ahora se habrán cabreado yo lo entiendo es que la madre que me parió de vez en cuando me da por hacer unas burradas no tengo ninguna de cuatro de verdad no tengo ninguna de cuatro para hacer ala, mira, mira, mira cómo ha dolió eso cómo se ha quedado esa de cinco ahí cabezón, lo va a romper todo mira, esta no la ha roto sí, sí tú saca más de estas desde que no has aprendido la lección todavía otra y ahora sí que te sale la guay esa es ahí está tú tienes que hacer lo tuyo porque si no no te quedas tranquilo mira, está de cinco para mí por si acaso y esta también para mí lo he dicho los mejores combates del juego contra los liches y aquí tenemos una runa y luchamos contra el lobo guardarunas que es una la guardarunas es una medusa que es la tercera medusa que nos encontramos en todo el juego que además está a nivel 18 poca tela vamos a hacer con esto tiene 100 de vida y aparece aquí el tío este luego cuando vengan los tíos jodidos no saldrás cabrón esto va a empezar esto va a seguir esto también no saldrá La hemos liado La hemos liado porque tiene un 40% de resistencia Entonces lanzarle el hechizo Es un poquito Pasarse de vueltas A ver que puede entrar pero Hay que lanzarlo Pues como ahora Cuando no haya Posibilidad De que haga nada Entonces aquí ya lo intentamos Y lo lógico Lo normal es que lo bloquee Buah, tenemos 4 turnos Que van a ser más turnos Porque está haciendo de 4 en 4 Pero bueno Pero rojas de sobra Que no me interesan En cambio azules y verdes Nada, 0 Mira, azules Sí No hay suerte No hay suerte Nada Le queda un golpe Ese es El que le faltaba La runa de serpientes Obviamente Una medusa Runa Runa de serpientes Luchamos contra el lobo ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos atacas? ¿Lobos que hablan? Ahora ya lo he visto todo. Por cierto, el lobo se llama Invierno. Responde a mi pregunta, Dos Patas. ¿Por qué nos atacas? Solo intento proteger a los elfos. Esta es su tierra. ¿Y desde cuándo hablan los lobos? Soy un lobo de invierno. Eso no responde a mi pregunta. Debería. Los lobos de invierno siempre hemos podido hablar. Vivíamos aquí en la tundra mucho antes de que viniesen los elfos. Que yo de tundra, nieve veo poca. Pero bueno, vale. Si dicen que es una tundra, pues nada. Entonces, ¿por qué os habéis acercado tanto a esta ciudad? Criaturas del norte han invadido nuestra tierra. Nos hemos movido porque no hay otro sitio a donde ir. Necesitábamos encontrar comida. Si os libro de esas criaturas que invadieron vuestra tierra, ¿volveríais allí? Nada nos gustaría más. Entonces enséñame dónde vivís y te ayudaré. ¿Quieres nombre? Sería difícil de pronunciar con tu pequeña boca. Solo llámame invierno. Bueno, pues manada de lobos. Debes continuar cazando a la manada de lobos o ayudarles a recuperar su tierra de los no muertos. Obviamente vamos a ayudarlos, ¿no? Me parece lo lógico. Aquí tenemos la otra alcazaba. Esta es la de Icewar. La del guardián de hielo. Y esta es la otra. La torre de hielo. La de guardián de calavera. Y aquí, en esta... Aquí tenemos, como digo, podemos matar a los lobos o continuar. Creo que... A ver, nunca he ido matando a los lobos. Así que si hacemos esta de Icewar, creo que nos dan una serie de misiones más, me parece. Pero bueno, como siempre, pues un... Este es un enano oscuro. Los enanos oscuros... ¡Ay, es verdad! Si aquí salen... ¡Ay, no me acordaba! No me acordaba. Hostia, vaya putada. Tenemos a un tío que hace más daño cuando nos enfrentamos a enanos. Y aquí nos vamos a enfrentar a enanos oscuros. De estos. Que son, en este caso, guardarunas. Los enanos oscuros son muy astutos. Además de duplicar tus objetos, también pueden adosar bombas incendiares a tu personaje que explotan si tu mano roja es demasiado alto. Y bueno, pues es guardarunas que ya sabéis cómo funciona. Vamos a echar un vistazo. Que estos son... Estos tienen historia. A ver, no tiene mucha vida. Duplicar. Duplica un objeto enemigo y te lo entrega a ti. El objeto no se destruye. Es decir, automáticamente pueden coger un objeto aleatorio de los que nosotros tenemos equipados. Y equipárselos ellos. ¿Vale? Que ya tiene mala leche. La bomba incendiaria. Adosar la bomba incendiaria a tu ponente durante 12 turnos. Si el maná rojo es 12 o más, la bomba incendiaria explota haciendo 5 de daño. Durante 12 turnos. Cañón llameante. Explota 4 gemas aleatorias en la rejilla. Destruyendo a otras gemas alrededores. Como si fuera una calavera más 5. Automáticamente rompe esa y lo que hay alrededor. Y ganan los efectos de cada gema destruida. Y luego, pues el tomo y la llave de guardarunas. El hacha enana. Que es más 10% de resistencia a la tierra. Y las botas de armadura. 100% de probabilidades de proteger un punto de daño. Así que eso nada. Pero bueno. Que no tiene mucha historia este señor. O al menos no debería tenerlo. Mira que juego más hijo de puta. Nunca nos dan runas rojas. Ahora nos acaban de dar las suficientes como para fastidiarnos. Por cierto. Ha perdido. Ha perdido. La armadura esta del guardarunas. Para conseguir la gran armadura nuestra. Ahora se protege de 3 puntos de daño. Sistemáticamente. Se podría haber quedado con el aro de calaveras. Que hubiera sido. Eso si que hubiera sido un festival. Bueno. Tenemos que ir gastando el mana rojo. Se queda con el arco de Eric. Ese si que fastidia. El arco de Eric. Es que con esto vamos a acabar muy rápido. No me lo bloquees. Gracias. Por no bloquearlo. Y ya está. Que no perdemos los objetos. Y nos quedamos con la runa de cristal. No. 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 Luchamos contra el caballero maldito. Que es el que se ha quedado con las tierras. No. 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 Gracias por ver el video. 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 20% de bloqueo. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Vale, asusta muchísimo. No, 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 no. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Vale, vale. Vale, nos hemos dejado un paso por aquí. ¿Y si hacemos así. No. No. Me parece que no. Me parece que no. Me parece que no. 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 No me hacía falta entrar aquí. No. 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 Eres la criatura que mató a Liandra, mi prometida. El primero y el único. Fue tan triste que no te pudieses unir a ella. Corrías como un niño asustado, si no recuerdo mal. No. Pagarás caro todo lo que has hecho. Y recapturamos la torre. Y bueno, es un argliche de los de toda la vida. Esto por aquí va a empezar. Buah, ahí también tiene... De verdad que estos chicos... Se les tiene que coger cariño, ¿eh? Madre mía, hay que vayas amantado. Hostia, se lleva sistemáticamente los pobres. Venga. Haz lo tuyo. Remonto un poquito. Pero la verdad es que no te voy a dejar. Bueno, sí, supongo que me bloquearás la rabia enloquecida. Pues tampoco, madre mía, chaval. Nah, ahí estaba el argliche, ¿eh? No. Gracias una vez más. Mi pueblo ha decidido nombrarte miembro honorario de la guardia calavera. No necesitáis darme las gracias. Tenemos un objetivo común. Con la guardián calavera recapturada, podemos entrar en los reinos de la muerte. No eres la primera que logra derrotar al Lord Bane. Recuerdo la última vez, pero fue hace mucho tiempo. Es una elfa, o sea que sí, es normal. ¿Cuánto tiempo? Seiscientos años. Seiscientos. Tienes más de seiscientos años de edad. Mi pueblo, los altos elfos, viven para siempre. Cuéntame qué sucedió. Un caballero llamado Albión rescató a mi pueblo justo como tú has hecho. Derrotó a Bane, pero un siglo más tarde el señor oscuro había regresado. Marchó hacia el sur y mató a los descendientes de Albión y a toda su familia. No a todos. ¿Qué quieres decir? Soy de la casa de Albión. El nombre de mi padre es Sir Albión, al igual que mi abuelo. Es probable que descienda de ese caballero. Eso tiene sentido. El mundo se mueve en ciclos. Ese es el motivo de que Bane te tema. Recuerda la derrota. La torre del Guardián Calavera ha sido recapturada. Recibes el galardón de Guardián Calavera que añade más dos a batalla. Puntitos que se agradecen. Más trescientos de experiencia. Aquí no hay... No, no hay runa. Vale, vamos a ver. A ver, antes de gobernos más... Hola, 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 hola. Misiones, misiones. No veo nada, no veo nada, no veo nada. No. No veo nada. Perfecto. Así que... Ahí. Conseguir desafíos. Se te ha convocado para presentarte la reina Elana en el Ariel. Y que esto será para más misiones secundarias. Y el lago elemante... Mira, este es nuevo. El lago elemante no estaba detrás de esta amenaza no viva. Ve al alcazaba de Skullward y averigua más cosas sobre los golems. Antes o después nos tienen que dar el camino hacia... Si hay una nueva zona donde tienen que haber golems y hay una pequeña trama del señor de los golems y tal, tiene que estar por aquí. Así que antes o después irá por aquí. Y luego el futuro. Debes recoger unas hierbas que necesitan los magos elfos altos. Siempre se ha dicho altos elfos, pero bueno, elfos altos. Para lanzar un hechizo de clarividencia. Has recibido un llamamiento de la reina de hielo. Creo por su tono de voz que es importante. Un llamamiento de la reina Elana siempre es importante. Debes irte enseguida. Bien, me voy. Espero que no tenga que ver con los elfos del árbol o el ojo que robé. No lo preguntes, por si acaso. Sabiduría oscura. Ya sabemos lo que es. Y el futuro. Ahora que la torre del guardián calavera está protegida, el consejo de los magos desea que miremos más allá. ¿Necesitas exploradores? Mi pueblo no necesita exploradores. Utilizamos la magia para esas tareas. ¿Cómo puedo ayudar? Cualquier cosa que encuentren es interesante para mí. Porque pronto me dirigiré a los reinos de la muerte a buscar al Ordein. Quizás más pronto de lo que piensas. Los magos necesitan hierbas para lanzar los hechizos de clarividencia que les permiten ver en el reino del Ordein. Esas hierbas solo se encuentran más allá del paso. Vale, ¿hay algo que puedas contarme sobre aquellas tierras? Ya te he enfrentado a sus esbirros no muertos. Pero debes tener cuidado también con los árboles. Nuevos enemigos. ¿Qué es un árboles? Son criaturas deformes, productos de los retorcidos experimentos del Ordein. Vagan libremente por las tierras más allá del paso y atacan a cualquiera que pase. Son muy resistentes a la magia. Y nosotros muy, muy poco usuarios de magia. Muy bien, si me muestras la ubicación de esas tierras en mi mapa cruzaré las montañas y las buscaré para ti. Que, pues más allá del paso, ahí está en Puente Hueso. Y luego tenemos... Luego tenemos... Llamamiento real, que es aquí. Y... Ah, bueno, vale. Tenemos... Aquí tenemos misión secundaria. Aquí tenemos misión principal. Y aquí tenemos a el Ariel. O sea, el Ariel, que será el Ana en el este. Ok. Que también nos mandarán un puñado de misiones. Pues... Vale. Pues lo dejamos aquí. Iremos hacia el Ariel en el próximo vídeo. Y luego ya tomaremos camino hacia el norte. Porque no mucho más allá ya tenemos los reinos. Es que los reinos de la muerte están aquí. O sea, es que es esto de aquí. Que tampoco es esa gran zona. Pero bueno, vale. Gente, lo vamos a dejar aquí por hoy, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A Puzzle Quest The Legend Returns. Que como no se ponga a las pilas los golems. Y tengan zona propia. Pues no le queda demasiado. Y nada, lo dicho. Que si queréis, pues nos vemos en el próximo. Un saludo.